Hola, bienvenidos a Semana de Services y Subetulán Español. En la clase de hoy vamos a hablar sobre deportes y ejercicios, sports and exercise related vocabulary. Así que, ¿estás listo? ¡Vamos! Los deportes y el ejercicio. Vamos a ver, tenemos vocabulario deportivo, tenemos béisbol, básquetbol, la canasta, cancha, campo, fútbol. Muy bien, béisbol, básquetbol, la canasta, cancha, campo, fútbol. Muy bien, más vocabulario deportivo. Tenemos tenis, hockey sobre hielo y vólibol. Tenis, hockey sobre hielo, vólibol. Ahora, if you want to say somebody likes to play a certain sport, you say, a certain game. Si quieres decir que a alguien le gusta jugar algún deporte en específico, podemos decir, por ejemplo, ella es Carla y a Carla le gusta jugar al vólibol. Muy bien, a Carla le gusta jugar al vólibol. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Más vocabulario deportivo. El palo, el palo de golf, obviamente, el palo, la raqueta, raqueta, gimnasio. También la gente suele decir, oh, vamos al gym, ¿no? Dicen gym, como una forma de cortar el gimnasio. En vez de decir, vamos al gimnasio, dicen, vamos al gym. Una forma de cortarlo. Ok, so, let's see, Jairo. What does he like to play? Ok, well, a Jairo le gusta jugar al golf. Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué más? Tenemos árbitro, árbitro, jugador, estadio. Muy bien, árbitro, jugador, estadio. Ahora, tenemos aquí a Juan que le gusta jugar a qué? Bueno, a Juan le gusta jugar al vólibol. Muy bien, a Juan le gusta jugar al vólibol. Excelente. Ahora, tenemos pesas. Pesas are weights. Pero, there are some weights that have the own name, ¿no? Algunas pesas que tienen sus propios nombres. Por ejemplo, dumbbells se le dicen mancuernas. Mancuernas. Kettlebell se le llama pesa rusa. Pesa rusa. Tenemos jump rope, la cuerda de saltos o cuerda, esterilla y botella de agua. Excelente, muy bien. Ahora, algunos verbos. Tenemos to do aerobics, hacer ejercicios aeróbicos. Correcto. Hacer ejercicios aeróbicos. Tenemos hacer ejercicio o ejercicios. To exercise. ¿No? Hacer ejercicio es muy importante para la salud. Excelente. Tenemos también ir al gimnasio. To go to the gym. Ir al gimnasio. Do you go to the gym? ¿Vas al gimnasio? Sí o no. Excelente. ¿Qué más? Tenemos dar una caminata. To hike. To surf. Surfear. Muy bien. Surfear. To swim. Nadar. Excelente, muy bien. Nadar. Y esquiar. Tu esquí. Esquiar. ¿Qué más? To skate. Patinar. Correcto. To run. Correr. Muy bien. Next class, ya willing, we're going to talk about the things that you like and dislike. And the things that you do and how often you do them. ¿Ok? En la próxima clase, ya dispuesto, vamos a ver, hablar sobre lo que te gusta, lo que no te gusta y con qué frecuencia haces algo o lo otro. Ahora, a ti, ¿qué deporte te gusta? What sport do you like? ¿Qué deporte te gusta? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el voleibol? ¿El tenis? Puedes dejar tu respuesta en la sesión de comentarios. ¿Ok? Y otra pregunta, very important question. ¿Haces ejercicio? ¿Haces ejercicio? Muy bien. Puedes dejar tu respuesta en los comentarios. ¿Ok? Stay tuned for future video lessons. Continúa apoyándome. Suscríbete. Y sígueme en mis otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. ¿Ok? Así que hasta la próxima. Bye for now. Bye for now. Bye for now. Bye for now.